Muy buenas tardes hermanas y hermanos, este pequeño video lo estoy haciendo con la autorización del hermano Luis para el canal Toque de Esperanza, muy buenas tardes, Dios me les bendiga. Estamos pues aquí mostrando lo que se compró con los 3.100 lempiras que donó la hermana Arias. Tenemos 2 sacos de arroz, tenemos 2 kilos de manteca, 2 cajas de, una caja de salsina y una caja de sofrito. Tenemos 10 libras de tomate, tenemos chile, tenemos ajo, tenemos 2 paquetes de servilletas. Tenemos 2 bolsas de cubitos, tenemos un paquete de hot dog, tenemos una barra de mortadela, tenemos 7 libras de papa, tenemos una bolsa de aceite, un bote de cloro, un bote de asistín y 42 libras de pollo, como pueden ver el saco, un 42 libras de pollo. Aquí estamos, les voy a mostrar una pieza, la comparamos por pieza porque es más, nos rinde más. Y tenemos aquí pues 42 libras, 40 libras de pollo, perdón, 40 libras de pollo. Y pueden ver ahí la compra de esta tarde, los 2 sacos de arroz y de 3.100 lempiras está el sobrante de 12 lempiras. Y podemos ver la factura, la voy pasando, la hora, el día, donde se compró, y ahí todo despacito, lo que se compró y el total de todo. Fue un total de 3.087 lempiras. Pagué con 3.100, sobrando 12.37, con 12 lempiras. Y este es el pequeño video que va con todo el agradecimiento para el canal Toque de Esperanza, para Gearias, la Indomable, ¿verdad? Mostrándole pues todo lo que se compró, los 2 saquitos de arroz, ¿verdad? Y todo.